¡Hey chavales! ¡Buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya queda poco, poco para que empiece la nueva temporada. Y amigos, estaba durmiendo, estaba en la cama y ha salido una noticia, chavales, que seguro que os va a gustar. Amigos, se ha filtrado ya el precio del pase de batalla de la temporada OG. Y es que, chavales, tenemos notición y es que va a costarnos muchísimo más barato de lo que cuesta normalmente. Ya sabéis que cuesta 950 pavos los pases de batalla. Y, bueno, obviamente si sois del pase de batalla os lo darán gratis, ¿no? Pero todos aquellos que no sean del pase, chavales, habéis triunfado porque el pase va a costar muchísimo menos. Atentos, ¿eh? Porque vamos a ir a ver la filtración directamente. Y vamos al lío aquí. Chavales, atentos, ¿eh? Porque el precio que se ha filtrado es con 10 niveles, ¿eh? Y atentos, ¿por qué? El precio del pase de batalla más 10 niveles será 750 pavos. Eso hay que decir que aún va a costar más baratito porque, como veis, pase de batalla más 10 niveles. 750 pavos, o sea, 10 nivelacos. Amigos, deciros que lo más probable es que el pase vaya a costar 500 pavos. De hecho, la filtración ha venido de aquí, de Firemonkey. Y, como os digo, pues se supone que el pase solo costará 500 pavos, chavales. 500 pavos el pase de batalla de la temporada OG. Así que es súper baratito. Sabéis que el pase pues incluye 4 skins. Vale, bastantes cositas más. Y hay que ver aún las recompensas adicionales. Pero 500 pavos la verdad es que está muy, muy, pero que muy bien. Así que, chavales, esto está confirmadísimo ya. Al menos con 10 niveles son 750 pavos. Y podría ser que luego, pues, sin los niveles costará, pues, o 500, 450 o 600. Pero por ahí, ¿vale? Así que, chavales, si os ha gustado esta información. Que la verdad es que ha sido todo, pues, un bombazo. Ya que se esperaba, ¿no? Que costara un poquito menos. Como veis, pues, el pase es un poco reducido. Así que, chavales, si os ha gustado la información. Dejad vuestros likecitos. Suscribidos al canal. Compartid el vídeo. Y, como os digo, si os compráis el pase OG. Puedes hacerlo con mi código. Que me ayudaría muchísimo. Este de aquí lo es con los dices. Y rígate. Así que nada, nos vemos. Dentro de poquito voy a estar en directo. Esperando la nueva temporada. Así que quien quiera ya sabe. Chau, chau.